Que te follen Hala, check pointear Si, esta parte hay que check pointear, amigos No seáis tontos Ah, pero si hay que llamar su atención Ah ¿Cabeza metálica? No, si, si, si Llego desde aquí Así, sensualmente No, me va a dar, me da antes, me da antes, me da antes Me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da Hostia, no TMP1 Gordicero Jodan ¿Qué pasa? No sé qué pasa Hostia, qué cerdo, pero ¿de dónde ha salido ese? Pero qué asco, tío Qué puto asco Pero será puerco guarro Mmm, sálvame No me ha dado, no me ha dado No sé por qué no me ha dado Eh, vale Que te den un rato Ala, que te jodan Tú Ala, ahí te tengo un ratito Coño Vale, vale, vale Uy, 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 uy Esto ha salido un poco bien, ¿no? Mejor de lo que yo esperaba De lo que todos podíamos esperar Ha salido esto bien, ¿eh? Vig, estás aprendiendo Uf, otra mierda de esas No, espérate, espérate Esto ha salido demasiado bien Voy a guardar, eso sí Me voy a comer un huevo Nunca viene mal Voy a recargar mi hermosa Oye, aquí no había un buhonero Está cerca No, no voy a recargar nada Habiendo un buhonero cerca Aquí no se recarga nada Creo que hay un buhonero No, está Si no me equivoco Eh, ¿no está ahí? Oye ¿Qué hago la puta? Bueno Ahora lo averiguaré Vale Mi objetivo es Mejorar mucho, mucho La Brocken He decidido que se queda conmigo Sí, Vig Será un romance de los buenos Joder, tío Tío, 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 tío Oh, no Ahora me hace falta Ay, ay, ay Déjame, déjame Uy, joder Ay, 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 ay Ay Joder No No ¿Por qué? Todo por no querer usar la striker Eso me ha condenado Tú Muere Cosa Uy, qué asco de bicho ¿Estás solo tú? Sí Pues sabes que te digo Que me voy a fumar un Joder Pues no salió tan bien como yo esperaba Me voy a fumar un artefacto A ver, arriba Aquí recuerdo que no había un megawarries Pero sí recuerdo que había arriba para guardar Y había también Tiene que haber un buhonero Tiene que estar O sea, el buhonero es Es obligatorio A ver, a ver, a ver Míralo Tan inocente Tan puro Nada lo podrá corromper jamás Oh, encima tienes una planta Eres Eres Buhonero El plantas Vamos a ver Te vendo Mi alma Que está podrida Y te vendo Una esmeralda también Dos Te vendo Ah, sí Hemos dicho que te vendía suscriptores Exacto Te vendo un suscriptor Esto estaría bien tenerlo Esto lo voy a tener Esto estaría bien tenerlo Pero por ahora no Sí, ¿no? Sí Bueno Me da para dos Y me daría para tres Si tuviera Tres 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 Pero no tengo Ahí veis Cómo te gusta tirar el dinero Hay gente aquí Mi gente Hay un barrilito ¿Qué pasa si hago esto? Sí, sí, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, que está aquí Oh, tan lindo Hijo de puta Hijo de puta Voy a morir Uy, uy, uy Rompo todo ¿Qué te creías? Bonero, sálvame Huyamos juntos A Miami Está por ahí Por ahí O sea, por romper un cristal Salen dos Pues imaginaos Si rompo todo Coño Cuidado con el buhonero Cuidado con el buhonero Es mío Soy como una novia celosa Es mío Hostia Un cerdo puerco Eh, mira Otro Van así Vamos De uno en uno ¿Vale? Despacito Bien Bien Toma por culo Vale ¿Veis? Todo está bien Tú Prepárate a morir Con cada vez menos munición Voy a mejorar Si puedo también Ya que estoy Dios santo Por primera vez Vig Ha mejorado En, vamos En no sé cuántas partes Creo que desde el castillo Desde el principio del castillo ¿Tú te mueres así? No Este es un cerdo puerco ¿Qué no? ¿Mueres? Por favor Que te mueras Que te mueras ¿Cómo tú puedes no morir? Buah, tío Creo que uno Han 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 canonazo A ver Vale, vale, vale Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí Hostia, hostia, chaval Hostia, chaval Cuidado con el buhonero Cuidado con el buhonero Me voy Uff Anda, mira Tengo la No sé qué Del no sé qué Del no sé cuánto Una nueva carta Caramelos Espérate, quiero esto No, cinemática No Save, save, save Vamos a guardar Uff Pam, pam, pam Efectivamente, amigos Estaba mirando el teléfono Que os jodan Hostia Eso soy un suscriptor Que no estaba satisfecho Con mi miración del teléfono Abrir la puerta, por favor Que me están intentando matar Abren Déjeme, déjeme Déjeme Sí, 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 sí Muy bien, muy bien Muere Más gente Quiera morir Sí, tú Vale Hay un flechis Hemos dicho que hay un flechis Sí No sé por qué ¿Qué te pasa, amigo? Muerto también Todos estos cristales Van a llevar La destrucción Y la muerte De alguien Pues Vamos a ver Vamos a ver Cómo va aquí la vaina Sí, efectivamente Y esto Todo tiene su Su magia Hostia Qué cerdo Desde ahí mismo El puto cerdo Huarro Pues Pues Esto hemos dicho Una planta amarilla ¿No? Pues que esto Sí me sirve ¿Solo tú? ¿Quién hay? A ver Quiero saber quién hay Solo Ese señor ¿Quién hay? Oli Ah, viene gente ahí Pero es gente Así, tal cual ¿No? ¿Cómo que allí? ¡Hostia! Pues es posible ¿Están todos ahí atrapados? Puede ser Buhonero Está muy mal ahí Te lo digo yo Si es que está Sí, sí que está Take 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 No Solo take Vale ¿Qué cojones? Se ha vuelto a levantar La mierda esta Vida Sí, vida no puedo comprar Tengo el máximo Granadas Debería pillar un par de granadas Puede ser Por si acaso No Por ahora no Y los cristales Los rompería Pero ¿Para qué? O sea, ¿Para qué? Sinceramente ¿Para qué? Guarda Guarda Sí Hazlo así Como tú sabes Hazlo como tú sabes Sí 219 veces 219 Guardaciones Esto es que lo rompería Pero mira qué pasa No No Hombre, lo bueno es que los revienta ellos también Vosotros Hijos de puta Oye Pues ni tan mal Oye No, no Tú sí Mal, mal, mal Qué asco Ese no viene Ese se queda ahí, ¿no? Y ese va a ser un estorbo Porque realmente Ni va a dar nada Ni va a ayudar en nada Ni nada de nada O sea, lo voy a matar Para nada Para gastar balas Os lo digo yo Que trabajo Que trabajo con estos hijos de puta Míralo, qué cabrón No llega, ¿no? No llega, no llega Hijo de Hijo de la Puta, anda ya la mierda No merece la pena ¿Se rompe es un cristal? Supongo que serán Que estos Esos cristales son como ¿Quieres usar granadas? Piénsatelo dos veces Que te jodan Así que nada No hay nada que comprar El buhonero No hay nada que hacer Por ahora Debería comprar Vamos bien Por ahora Así que Nos vamos Esto en realidad Para aquí Ah, sí Para la carta Para la carta Sí, para Lo que sea Coño Esa puta mierda Sí, viejo Míralo, mira Lo que no entiendo A ver Una cosa que no entiendo yo Yo hago así Na, na, na Na, na, na Un laboratorio Tukutu Y hago así ¿Vale? Ah, vale Vale, vale Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo ¿Dónde está la llave? Se preguntará Billy ¿Dónde está la llave? Se preguntará Timmy La llave está ahí Lo que pasa Que no se ve Pero está ¿Vale? Es como Ah, mira Está ahí Sí que se ve Cojones Uy No manches Mírala Qué hermosa Es tímida Es tímida La llave tímida Ya en los mejores cines Pues Como yo decía Esta parte Esta parte No sé por qué hago esto No me va a dar tiempo Creo No Tengo la iron key Me voy ¿Me puedo ir? ¿Me puedo ir? Pregunta de examen ¿Me puedo ir? Ahí, ahí, ahí No puedo irme Espera, espera Si puedo Puedo y debo Por el Ratoncito Pérez Ya está ¿Por qué he dicho Ratoncito Pérez? Si le odio Ahí está Hostia Dios santo Uf Sí Voy a alejarme No ¿Os imagináis? Hostia Tú, tú, tú Por fin No he caído en su trampa Ni en sus juegos No me jodas Llevas cayendo mucho tiempo En sus trampas A ver Voy a hacer una cosa Que no me gusta Pero ya sabéis Tengo que hacerla Vija Se guardado hace A ver Vamos a comprobar Cuatro minutos Es la polla Oye, ¿qué pasa si hago esto? A ver Ah, ya se han ido todos Bueno, pues está bien Que la gente se vaya Porque la gente No se tiene que quedar Al mismo sitio siempre Digo yo La gente Va para allá Va para acá A ver qué hay por aquí Por ejemplo Aquí hay gente que Como que se está quedando Mucho rato, ¿no? A ver Tenemos a S A S Vale Seguramente vaya a haber Un B Warries Porque son así Pero yo Digo Ah, joder Me va a sudar Que os jodan Ay, que os jodan Muerto Big Está muerto Big Ah, pues no ¿Qué está pasando? ¿Veis? ¿Veis? La no utilización Del mea Warries Lo que provoca Provoca que yo Haga esto Es que paso De gastarme Toda la munición Vale Es por munición ¿Eh? Por cierto Esto ¿Qué? Esto está un poco Vale Bien Vale Por supuesto Esto es el Arrange No me jodas Aquí hay gente Seguro Me va a doler Me va a doler Hay que llegar Hay que llegar A 9999 Hay que llegar Problema Que no sé si vamos a llegar Porque no hay munición Para tanto Bueno Otro problema Añadido Es que Gracias Solo 5 Solo 5 de Pues esto lo pillo Sí Un papel Un avión de papel Estupendo Tú Te juegan Y te hago un suplex Y te mueres ¿Veis? Hostia Puta No, no Ven, ven, ven Ashley Me va a dar Big Bell Futuro ahora ¿Veis? Que Big Bell Puto futuro Joder Muchos huevos Me han dado muchos huevos No sé por qué Cuando está Ashley Me dan huevos Es porque te faltan Big Te faltan huevos Joder Cuidado 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 Ahí Cuidado Big Desarrolló Sentido Heráclito Sentido Sensual Es un nuevo sentido Y en vez de Mareos de cabeza Es una erección Sentido sensual Aglomeraos Como unas tortuguitas Tú 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 Ya pronto Me quedaré Sin munición Amigos Hostia No sé por qué Digo ¿Detrás hay alguien? Vale Hay que ir Para guardar Por cierto Noto un ligero aumento De munición Me cago en tu Puta madre Coño Que lento va ahí ¿Qué pasa? ¿Por qué va tan lento? Vale Este señor No quería salir En la foto ¿Qué? Hostia La hostia ¿Eh? ¿Hay uno que tiene Una vida Macho? Venga Por supuesto Eres de esos No Menos mal Menos mal que los Se mantienen Joder Joder tío Es demasiado Demasiado Esta gente Me pone de los nervios Vale Vale Ese no está Vale Ese está aquí Puede ser Ah Esta Un momento Y si yo hago Por ejemplo Voy a tomarme un huevo Aunque bueno Da igual No No me tomo nada Voy a hacer Voy a hacer una Investigación Esto lo podría Incluso vender No No Mejor no Definitivamente no ¿Qué pasa si hago esto? Vale Que hay uno Vale Esta gente Sigue Sigue ¿No? Vale Pues Ya está